La mano firme y decidida se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freitas de Barcelona y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel, porque quien se introduca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomos. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas se da autorización para sobreseer los juicios militares en cualquiera de sus instancias. Ninguno de esos juicios ha sido sobreseído. Y los que promovieron la intentona de San Cristóbal, como los de Barcelona, como los... ¡Silencio! 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 ¡Silen Quiero ser categórico al decir que cualquiera que sea la presión que trase de ejercerse sobre nosotros, los estudiantes que están presos por haber ido a asaltar un cuartel seguirán presos. Que los profesores universitarios que han venido utilizando sus cáteras y sus decadatos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del fidelio comunista van a seguir presos. Que los líderes sindicales, milicos comunistas, que estaban situados en puestos claves, dentro de servicios públicos y que están presos, van a continuar presos. Y ha pensado que se me pueda pedir la renuncia. Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncia. Gracias. 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 Gracias.